Bueno amigos, ¿cómo están? Oigan, venimos al proveedor de botellas de agua, de termos y todo lo referente a puras botellas para agua fría, caliente y tés bebidas, ¿ok? Entonces, les voy a explicar esta tienda y cómo se compra para que pongan atención y puedan hacer sus presupuestos de compra, ¿ok? Tienen cosas increíbles, tienen cosas como de Disney, tienen cosas kawaii, vean estos vasos, porque estos son vasos, ahí tienen botellas, ¿cómo les llaman? De estas de succión o vacuum, es que en inglés se llaman botellas de succión, que son termos básicamente, como los que tengo aquí atrás y tienen otras cosas como para niños, porque acá los niños los ocupan mucho para ir a la escuela, en la escuela toman pura agua caliente, entonces los ocupan mucho para que guarden la temperatura. Y les voy a explicar, vean, estas cosas están increíbles, vean estos que tengo aquí atrás, pero estos son originales y son carísimos y pues bueno, cuestan, esos me dijeron que cuestan como 240 pesos en mayoreo, entonces, bueno, si a alguien se les ofrece, por supuesto, sí hay cosas originales, si no, pues hay la versión como económica, por ejemplo, me pidieron mucho estas paletas que están aquí, entonces, vean nada más, estas son las paletitas y la verdad es que están bastante lindas, son muy kawaii, están mucho de moda y pues bueno, a ver, ahí les voy a explicar, en toda la tienda se pueden comprar 5 piezas por color para acceder al precio mayoreo, 5 piezas por color, está súper accesible y los precios están desde 15 RMBs, que son 45 pesos, hasta los 30 RMBs, que son 90 pesos, básicamente. Les voy a ir enseñando modelos, más o menos, no me dijeron, bueno, me dijeron algunos precios, les voy a dar los ejemplos y voy a ir preguntando de algunas cosas que vea lindas y padres, ¿va? Entonces, más o menos para que se den una idea, un vaso de estos, por ejemplo, 17 RMBs, que son 30, 21, son 51 pesos, ¿ok? 17 RMBs, que son 51 pesos, más o menos, estos vasos están de súper moda, vean nada más todo lo que tienen y son de doble acrílico, de doble capa de acrílico, digamos que sí aguantan un poquito la temperatura, se mantiene frío, pero no es como que térmico, simplemente es para la humedad y que su vaso se vea súper genial, inclusive con la bebida adentro, ¿ok? Ahora, tienen de este tipo también, por ejemplo, estos, estos son de vidrio, escuchen, ¿ok? Entonces, estos son un poquito más caros, como 20 RMB, más o menos, vean, tienen esto para los niños, o bueno, las chicas también pueden tomar aquí, y esto cuesta 30 RMBs en mayoreo, 5 piezas, pero esto es metal, esto es acero inoxidable, grado farmacéutico, ¿ok? Les voy a enseñar por dentro, ya estoy aquí abriendo, vean, trae su correa, su popote, y todo es de acero inoxidable, y la verdad es que están bastante padres, vean nada más, o sea, tienen ahí figuritas, y pues ya vienen integradas las figuritas, tienen cosas lindas, vean todo esto, Esto también, está un poquito, esto yo creo que es como de 32 RMBs, más o menos, que son, ¿qué? 96 pesos, pero acuérdense, acero inoxidable, y son de succión y térmica, son termos de succión. Tienen otras cosas, tienen otras cosas por acá, Esta es la parte de original, y pues también, están bastante padres, se pueden escoger desde 5 piezas, pero por ejemplo, yo pregunté por esta, y cuesta 60 RMBs, o 70 RMBs, que son 210 pesos, bueno, de todas maneras, 180, 210 pesos, que, para mí, en lo particular, se me hacen bastante, bastante, alto en precio, si alguien se le ofrece, pues más o menos, esos son los precios, 200 pesos por pieza, vamos a preguntar por algo así, sencillito, ¿no? Por ejemplo, algo para el gym, sencillito, este que dos alcanza, ¿no? 18 RMBs, que son, 8, 24, 30, eh, 30, 54 pesos, eh, sí, 54 pesos, ¿sale? Entonces, vean nada más, ahora, hay estos, como muy kawaii, están muy lindos, vean este, ah, pero esto es metal, no, ah, no, que diga, vidrio, ah, no, no, no es vidrio, es plástico, dice ella que es un poquito, 33 RMBs, que son 99 pesos, bueno, estos están caros, pero, sí se ven bastante, bastante bien, o sea, el, el acrílico, el, el tritán, de lo que están hechos, están increíbles, los terminados, están muy, muy buenos, de hecho, sí es, sí es original este, nada más que, es de otras cosas, vamos a preguntar por las paletas que me habían, que me habían comentado, que me habían pedido mucho estas paletas, perdón, es que, aquí escuché a alguien, que estaba hablando español, y se me hizo súper extraño, pero bueno, vamos a preguntar, 20 RMBs, 20 RMBs, son 60 pesos, esta paleta, supongo yo que esta debe estar más buenas en el mismo precio, a lo mejor un poquito más barato, 20 RMBs también, entonces, vean, estas maletas se ven increíbles, están como súper kawaii, a ver, vean, 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 están las paletas, la cámara y la maleta, al mismo costo, 20 RMBs, cheque, pingang da, pingang da, vamos a ver estas galletitas, a ver si, cuánto cuestan, pingang da su gui, da su gui, da su gui, cheque, y ya, ya, 20 RMBs, 20 RMBs, 60 pesos, estos, que son bastante kawaii, y esta galleta, 25 RMBs, que son 75 pesos, recuerden, son solamente 5 piezas, ustedes pueden escoger 5 piezas por color, les dan precio de mayoreo, y, este, y pues se las mandamos hasta su puerta, acuérdense, esto es un muy buen negocio, están muy de moda las botellas de agua, este, y hay cosas súper, súper novedosas, entonces, ya saben, 5 piezas, desde 15 RMBs, hasta 30 RMBs, más o menos, vamos a preguntar por estas, que son como súper kawaii, vean esto, este, este es chenpan, Ah, ¿este, ¿no? 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 ¿este款? No, no, es igual, el, 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 la, si no bien Little, 32, 35 RMBs, dice ella, porque son originales, y, son, pues, 96 pesos, 105 pesos, más o menos, pero son originales, vean nada más, todo el original que tienen, de kawaii y de sanrio bueno los sanrio es kawaii no vamos a preguntar por estos chiquitos 35 rmbs pero es que esto es de acero inoxidable vean ok entonces si quieren algo original 105 pesos 100 pesos 200 pesos las cosas de disney pero vean esto por ejemplo esto está como muy kawaii y según yo o lo que puedo quisiera pensar es que esto es un poquito más barato se llama 22 rmb es que son 66 pesos vean qué tal están pues bastante accesibles 66 pesos para que se los lleven a méxico y hagan un muy muy buen negocio hay de diferentes y tienen cosas súper novedosas miren estas traen sus calcomanías adentro las pueden decorar están bastante bastante lindas vean estas cosas están súper padres súper padres todas estas botellas de agua y vean todo toda la tienda esto es nuestro proveedor de confianza de puras botellas de agua tienen de todo tienen baratas tienen un poquito más caras tienen de mucha novedad tienen modelos nuevos modelos de marca modelos que no son de marca y que pues son diseños más económicos hay absolutamente de todo así que ya saben cinco piezas por cada color quiero preguntar por estas a ver espérenme cinco piezas por cada color y ustedes acceden a estos precios de mayoreo vamos a ver qué es lo que sea la hue este es 26.5 26.5 rmb es que son 78 pesos 70 79 50 exactamente 79 50 pero vean están lindos 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 Lindos, lindos. Y estos de acá arriba también están bastante bien. Hace rato les comentaba de estos que son de vidrio. Estos son de acero. Y son botellas dermos de succión. ¿Sale? Entonces, vean estos de acá abajo. También están bien padres. Todo está increíble. Y los precios bastante accesibles. Cinco piezas. Y se llevan los precios de mayoreo que ya comentamos. Entonces, hagan su presupuesto de compra más o menos. ¿Cuántos modelos creen que puedan escoger? ¿Cuántos colores? Y me avisan, apartan su en vivo. Y venimos y ustedes escogen porque vean todo lo que hay en la tienda. O sea, esto es un mundo. Y pues hay que venir a que ustedes escojan lo que a ustedes se les ofrezca. Para que su negocio sea exitoso. ¿Sale? Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.